Uberman presenta su nueva tecnología Brushless y su nueva batería Multiforce de 20 voltios para una nueva generación de profesionales que nunca se detienen y que entrega la máxima calidad de siempre en todos sus trabajos. Una nueva generación de herramientas creada para una nueva generación de profesionales. Uberman, rendimiento profesional garantizado.